Las ventajas que nos deja un coche 4x4 son infinitas y como kilometreros queremos mostrarte en este vídeo las 7 mejores SUVs 4x4 para este 2024. Si te quedas hasta el final conocerás la número 1, que tiene un valor de casi 40 mil dólares. No olvides suscribirte a nuestro canal Cero Kilómetros y compartir este vídeo. Así que, sin más dilación, comencemos. 7. Jeep Avenger 4x4. Recién elegido como coche del año del 2023 en Europa, el Jeep Avenger se constituye como un modelo clave para los planes de crecimiento de la marca en el viejo continente. Y es que no solo se trata de la propuesta más pequeña de la gama, sino que también se presenta como el primer coche eléctrico de producción de Jeep. El Avenger utiliza la plataforma modular SMP del grupo Stellantis, la cual también podemos encontrar en los Citroën y C4, DSEE TENS, Open Mocha Electric y el P-Job E2008, entre otros. El recién llegado, que equipa un motor de 156 CV de 115 kW y 260 newmas de par. Por el momento, solo está disponible con tracción delantera. La distinción realizada por Bruno entre eléctrico y 4x4 nos hace pensar que quizás el Avenger 4x4 no sea un eléctrico puro, sino un híbrido. Y es que, siguiendo los pasos de los Renegade 4x4 y el Compass 4-4E, podría combinar un propulsor de gasolina en el eje delantero con una unidad eléctrica en el trasero, algo que no descubriremos hasta el año que viene. Número 6. El SUV Lepsus 2024 con tracción 4x4. La firma automovilística japonesa Lepsus va a lanzar al mercado en 2024 su modelo LDX, un modelo todoterreno urbano diseñado y concebido por el mercado europeo, donde prevé vender 25.000 unidades en su primer año de lanzamiento. El nuevo SUV del segmento B ha sido fabricado sobre una versión modificada de la plataforma de arquitectura global GAB. Cuenta con un motor híbrido autocargable de 1.5 litros que rinde 136 caballos y alcanza una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 9.2 segundos. El todoterreno, que estará disponible en tracción delantera y versión 4x4, mide 4.1 metros. Dispone de una interfaz de usuario digital para el cuadro de instrumentos del conductor y el sistema multimedia, así como un maletero con capacidad de hasta 332 litros. Número 5. Dacia Duster 2024. Se trata de uno de los SUVs más populares del mercado y uno de los modelos más importantes de la marca. El Dacia Duster 2024 está a punto de ser presentado y estos son algunos datos que quizás no sabías. Se trata de uno de los SUVs más populares del mercado y uno de los modelos más importantes de la marca. Desde que fuera presentado en el 2010, el Dacia Duster ha vendido nada menos que 2 millones de unidades. La nueva generación intenta seguir cosechando éxitos, siendo un coche fiel a su propósito. Y es que la marca mantendrá un SUV asequible, práctico y todoterreno. Del segmento B, seguirá siendo un coche de imagen, aventurera pero más tecnológica y con mejores motores. Entre otras cosas, se fabricará en la nueva arquitectura CMFB, que también se utiliza en el Renault Clio y Captur, el Nissan Micra y Joke, el Mitsubishi ASX y Colt y el Dacia Sandero, Logan y Jogger. La actual plataforma de Duster está desactualizada. Se espera un Dacia Duster Hybrid. Este modelo combinaría un motor de 1.6 litros de aspiración natural con dos motores eléctricos, una batería de 1.2 kW y una caja de cambios multimodo. Produciría una potencia combinada de unos 140 cv y ofrecería un rango de autonomía de 900 kilómetros, con el tanque lleno de gasolina. Número 4. GMC Hummer EV Subs 2024. El GMC Hummer EV nos dejó por primera vez una variante pick-up que destacaba por su colosal tamaño de 5.5 metros de largo, que justo se colocaba ligeramente por debajo de un Cadillac Escalade ESV, la variante de carrocería extendida con 5.7 metros de largo. Sin embargo, el Hummer EV Subs tomará una aproximación más compacta con una distancia entre ejes menor por 22 centímetros y que en general hará que la longitud total del producto se reduzca a 4.99 metros menos, pero seguirá siendo un producto enorme. Otro de los puntos que GMC destaca es que gracias a su eje trasero direccionable, no importará tanto que este modelo sea tan grande, pues su radio de giro será de tan solo 10.8 metros, ligeramente inferior al de la variante pick-up, e incluso menor al del Ford Mustang Mach-E, acorde a GMC. Número 3. El Volkswagen Tourette 2024. Se trata de uno de los todoterrenos más molones de la marca alemana por sus cualidades off-road. El Tourette nació en el 2002 y se convirtió en el primer Sub de la marca. Ahora, se actualiza en esta ya su tercera generación. Como era de esperar, se trata de una evolución que trae consigo mejoras estéticas de acabado y equipamiento. En el caso de la motorizaciones, se sigue apostando por versiones de gasolina, diésel e híbridas enchufables. En total, son 5 las posibilidades para elegir un V6 TSI de 340 CV, dos TDI V6 de 231 CV y 286 CV, dos PHEV de 381 CV y 462 CV. Y en esta última versión exclusiva del R Hybrid, todos ellos vienen con una serie con tracción total, 4Motion y cambio automático de 8 marchas. No hay cambios en ninguno de ellos, sí en el chasis para hacerlo más dinámico, al menos, así lo asegura la marca. Número 2. Mercedes-Benz GLS 2024. A nivel estético, el GLS 2024 recibe algunos cambios que, sin ser revolucionarios, sí ayudan a que luzca más actual y en consonancia con otros miembros de su familia, como el también recién Mercedes Glee. De esta forma, en la versión estándar nos encontramos con un frontal, con una nueva gran parrilla con 4 lamas, horizontales en acabado Silver Shadow, mientras que las tomas de aire y demás detalles del frontal también se inspiran en el nuevo estilo del GLS. Otro de los aspectos en los que más evoluciona este GLS es el interior. Mercedes ha instalado una última versión de su M-Buds, que puede lucir en tres estilos diferentes. Además, ahora cuenta con un modo Off-Road, que muestra información útil como la inclinación, ángulo de dirección o una brújula. Incluso los modelos que incluyen el paquete Parking y la cámara 360 grados. También cuentan con la espectacular función de capó transparente que permite ver por dónde estamos metiendo las ruedas. A nivel de acabados, el nuevo GLS está disponible de serie con 7 plazas y además estrena dos nuevos colores de cuero, así como inserciones de madera de tilo marrón brillante. También disponibles de serie A. A nivel mecánico, no hay grandes novedades en este nuevo Mercedes GLS, aunque sí destaca la llegada de un paquete Off-Road en Journey Packet, que aporta una protección inferior extra, además de una distancia libre al suelo amplia en 30 milímetros. Perfecta para usuarios que vayan a sacar mucho a su modelo del asfalto por terrenos muy accidentados. Y número 1. Skoda Kodiak 2024. Este ya ha sido revelado, tal y como puedes ver aquí. Ya se conocen algunos datos oficiales sobre el Space 2024. Por ejemplo, que tendrá una longitud de 4.72 metros de longitud, es decir, 5 centímetros más que el Coleus. Gracias a esta longitud adicional. El Space podrá disponer de una tercera fila de asientos y ampliar el aforo a 7 plazas. En cuanto al maletero, con probabilidad dispondrá de una capacidad en torno a 700 litros, con dos filas de asiento. La oferta mecánica del Space será muy semejante a la de la Stral, con la que compartiría plataforma de tercera generación que también se usa en el Nissan Qualcomm. La estrella será el híbrido E-Tech de 200 CB, que además podrá contar con sistema como la dirección a los cuatro ruedas Ford Control. El resto de mecánicas de gasolina no habrá diésel. También serán identificadas con hibridación ligera. Además llegará una segunda versión E-Tech de menor potencia con 160 CB. En todos los casos, la transmisión corre a cargo de una caja de cambios automática, una específica para la versión 100% híbrida y otra de doble embrague para las microhíbridas. Y si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿cuál de estos 7 SUVs 4x4 es la mejor opción para ti? Déjame tu opinión aquí abajo. Si me quieres ayudar a seguir creando contenido, comparte este video con tus amigos y familiares. No olvides tu like y suscribirte a nuestro canal Cero Kilómetros. Nos vemos en un siguiente video.